Música Amigos míos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Pues amigos míos el día de hoy Vamos a estar Dando en adopción A un conejo Que nos regaló Un buen amigo pero Lamentablemente ahorita van a ver porque no lo podemos Tener ya que es muy Bueno no es tan grande pero si ya Es joven, joven ya Como de unos nueve meses yo creo Es color café con gris Pero lamentablemente donde yo estoy Ya no podemos tener Más conejos porque pues como saben Tenemos dos y no tenemos Donde tenerlo Ahorita Lo tenemos en una jaula que nos Prestaron y lo tenemos Ahí guardado pero el día De hoy amigos el día de hoy viene Un chavo por él a recogerlo Ya que el chavo tiene tres Tres conejos más Y me parece que dos de ellas son hembras Entonces vamos a estar Regalándoselo a él Él tiene el espacio Nos va a estar mandando fotos Videos de como está El conejito De como va Y todo eso Entonces amigos de hecho me acaba de mandar mensaje de que ya está aquí abajo Me parece Vamos a entregarlo A ver si el chavo pues nos deja grabar cuando se lo vemos y así Se lo voy a enseñar rápidamente ya en la caja donde lo tengo para que se lo lleven Ya listo para que se lo lleven a su nuevo hogar Entonces vamos a verlo Quiero que lo vean Aquí está el buen conejito La verdad es que es muy bonito Es cafecito con gris Pero quiero que vean el tamaño que tiene Ya es bastante grande Es por esa razón que no lo podemos tener Vean ya está salta aquí Déjenme lo acomodo aquí Es por esa razón que pues no nos los quedamos No nos los podemos quedar lamentablemente Porque ya tenemos dos Y este es macho Si fuera hembra tal vez Pero no es macho Entonces pues ya el muchacho está aquí abajo Y bueno amigos ya vamos caminando aquí Hacia el metro Ya traemos aquí al conejito en su En su caja Vamos a verlo al muchacho en el metro con su lado Entonces ya estamos Cerca Y aquí traemos Al conejito que se llevará Esperemos que lo cuide bien Que le dé una buena vida De todos modos les digo Va a estar mandando fotos y videos Bueno amigos pues aquí ha quedado el conejo La verdad es que ya vi el video Y veo que tiene gran espacio Y lo mejor de todo es que no está solo Tiene seis compañeros más con él Entonces ha quedado en perfectas manos Vean tiene un buen espacio para correr Caminar le tienen su bueno su comida Todo Bueno amigos pues como pudieron ver Ahí está el conejo La verdad es que Yo pienso que está muy bien ahí Tiene más compañeros Más conejitos Y no va a estar solo Y tiene un buen espacio Seguirá que ir a un gran espacio para poder Pues si dar una vueltecita Andar activo un rato Y después relajarse Y el consejo que yo les doy Antes de adoptar un conejo O un perro Un gato O lo que sea Hay que llevar un protocolo Y Pues si lo van a adoptar Tener bien Donde lo van a tener A donde va a llegar el animalito Ya sea un perro Un conejo Un gato Tener todo lo necesario Para él Su alimento Su comida Su Su Todo todo lo necesario Para el animal que vamos a adoptar Y tenerlo en óptimas condiciones No nada más adopten Para adoptar Para tenerlos mal Si van a adoptar De verdad Preparen Un día Dos días antes El hábitat del El animalito Que van a adoptar Para que pues Él cuando llegue a su nuevo hogar Se sienta Pues bien Se sienta feliz Se sienta Pues tranquilo Entonces ese es el consejo Que yo les doy El chavo prometió Que nos iba a estar Mandando fotos y videos Pero pues ya ustedes vieron Que quedó En un lugar muy bueno La verdad es que sí Yo en lo personal Opino que sí Porque tiene bastantes Conejos Se ven muy bien Cuidados Son pequeños aún Pero pues Este conejito Era muy activo Bueno amigos Espero en verdad Les haya gustado el video Si es así No olviden suscribirse Darle like Recuerden que antes De adoptar Un animal Deben de tener Ya su espacio Preparado Y si van a dar En adopción A algún animal También asegúrense De dárselo En el próximo video Bye No olviden de tener